Querida, queridita mía, lo siento de corazón Quieres, queridita mía, mis besos, con pasión, mi corazón Quieres, queridita mía, mis besos, con pasión, mi amor I never do wrong to hold in mind your little hand Soon we'll know that heart is so grand Please hold my hand Querida, queridita mía, lo siento, mi corazón Quieres, queridita mía, lo siento, mi corazón Mi pasión, mi corazón Quieres, queridita mía, lo siento, 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 mi corazón